Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un video o más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador, aparte de eso por supuesto ¿Cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks como se les decía siempre y bueno espero estén teniendo un maravilloso día porque miren aquí estamos con la semana número 44 chicos, ya saben que ya ha dado inicio lo que es la semana de Halloween chicos, ya dio comienzo el evento y bueno yo sé que muchos estarán pasando por bugs que si no tienen misiones pero bueno esperemos y ya para el día de hoy que esté publicando el video ya esté solucionado porque yo soy de esos que inclusive no puedo hacer las misiones porque no me aparecen pero ya saben que eso es cuestión de tiempo para que los arreglen, bueno chicos esta semana tenemos cosas super interesantes como aparte de los mutantes diarios también se vienen unas ofertas de calderos de oro que son increíbles tenemos paquetes de las nuevas fichas, de las fichas estigias, se viene una nueva caja con temática de esta de Halloween chicos que más adelante verán las skins y el precio de lo que contiene chicos también tenemos paquetes aleatorios con skins nuevas se vienen orbes de vida y lo más importante es que esta semana llega el calaca chicos por dinero real que le tengo una información super bonito con el calaca respectivamente con una palabra llamada sorteo así que quédense hasta el final del vídeo para saber esa información del siguiente sorteo que haré para ese calaca así que de resto con las ofertas de esta semana comencemos y damos inicio chicos este sábado 30 de octubre con este mutante monolith que vendrá en su versión básica por 750 de oro mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento un mutante que estadísticamente no es tan fuerte pero no es malo pero técnicamente le estoy diciendo que no los recomiendo pero ojo vámonos a su bingo porque tiene una línea que te ofrece 1200 de oro y su otra línea dos estrellitas de oro luego pasamos al domingo 31 y ahí como se ve está la kraken en su versión básica por 800 de oro mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de absorción de vida mutante que no está tan mal pero tampoco está fuerte así que tampoco se los recomiendo importante si nos vamos a su bingo de investigación tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea dos triples experiencia pero eso no es todo porque ellas también está presente en el bingo de amazonas plata donde ya sabes que si completas ese bingo te dan un horno y bueno con su ley con sus líneas respectivas una es para dos estrellas de oro y su otra línea una ficha de rector así que si les hace falta bueno así baratita no la puede encontrar más barata no la puede encontrar a cambio de que venga créditos en un futuro luego pasamos al domingo primero de noviembre chicos está ese dandy oscar en su versión básica por 8.5 millones de créditos mutante galáctico con negro que tiene la habilidad perdón negro con sable que tiene la habilidad de absorción de vida no sé por qué me confundí pero al final el mutante es malardo chicos no sirve para nada si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da 500 de oro y su otra línea un orbe de vida level 4 así que aprovechen que viene a créditos el martes 2 se viene lo que es el cazador espacial en su versión de plata por mil 120 de oro mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de fortalecimiento mutante para nada recomendable chicos malísimo si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da 1500 de oro y su otra línea dos estrellas de ojo de oro perdón y ojo también él está presente en la misma línea horizontal que la kraken así que si les hace falta él aún así está carito así que pueden aguantarse si seguimos con los mutantes diarios chicos el miércoles 3 llega la tormenta de fuego en 2 dólares así será su precio chicos por 2 dólares mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento una mutante que no está tan mal estatísticamente pero ya hay muchos mejores doble míticos que se usan actualmente así que no la recomiendo si quieren ver su bingo en una línea te ofrece cuatro fichas de reactor y su otra línea 30 fichas ya pot luego el jueves 4 de noviembre chicos ahí está ese capitán patriota en su versión de bronce por 10.8 millones de créditos mutante galáctico con cyber que tiene la habilidad de escudo un mutante que no está nada mal está estadísticamente de hecho se los recomiendo porque actualmente es un tanque no tiene tanto daño pero con su respectiva combinación de orbes el mutante se hace fuerte se hace un buen tanquecito porque tiene una vida grandiosa si nos vamos a su bingo tiene una línea que te ofrece tres fichas de reactor y su otra línea 15 fichas ya pot eso es en su investigación porque él también está presente en el bingo de pelea donde tiene una línea que te ofrece 20 millones de créditos y su otra línea 3 fichas de reactor amigos llegamos al viernes 5 de noviembre y ahí está ese amo de las llaves por mil de oro su versión básica mutante sable con mítico que tiene la habilidad de respuesta un mutante que es malísimo malísimo estadísticamente pero veamos su bingo porque en su línea de bingo allí en esa línea vertical tiene de recompensa un horno bueno en esa línea también está el calac así que es por eso es que es difícil y su otra línea la horizontal son cinco estrellitas de oro así que ya verán si le hace falta o no y como les acabo de mencionar esta semana llega también lo que es el calaca chicos el calaca llegará para este lunes primero de noviembre vendrá como siempre mutante exclusivo negro con mítico que tiene la absorción de vida y bueno viene a 10 dólares chicos recuerden 10 dólares y qué es lo importante de este mutante que es el que les hace falta a casi todo el mundo para obtener ese horno chicos así que más información sobre el sorteo es al final del vídeo chicos pero para que sepan cuando viene el calaca si continuamos con los paquetes chicos llegan lo que son los calderos de oro el más pequeño digamos por 10 dólares nos contiene cinco mil quinientos de oro lo cual es muy bueno chicos estas son las ofertas que si van a invertir dinero en el juego por oro estas son unas de las mejores al igual que el caldero de oro grande por 25 dólares nos ofrecen 16 mil de oro lo cual está increíble también tenemos el paquete de cuernos que trae en lo que es el bufalor el mutante quimera y el mutante harcóreos por dos mil seiscientos sesenta de oro sinceramente paquete que no les recomiendo porque el harcóreos no sirve el quimera en verdad hay muchos mejores son morfos a pesar de tener buen buen daño y el bufalor ya está muy olvidado desde hace mucho rato así que desperdiciarían bastante oro al igual que este paquete chicos el paquete dinosaurios este contiene lo que es el mutante peje lagarto lo que es el tricera tanque y el mono gen legendarios o morfo aullos aureo por tres mil doscientos cincuenta de oro también lo veo como un desperdicio de oro chicos porque el peje lagarto está poco más fuerte pero hay mejores dobles o morfos tricera tanque súper olvidadísimo en el meta y el audios aureo a pesar de ser un mutante que solamente vino una vez en su ocasión estadísticamente no compensa hay muchos mejores son morfos que reemplazan a estos tres mutantes chicos así que sinceramente en mi opinión no les recomiendo para nada ese paquete continuamos chicos y aquí está el paquete fichas de estigia prestigio ya saben 50 fichas estigia por 500 de oro sinceramente solamente se los recomiendo si quieren tener más fichas obviamente para cambiar alguna otra skin porque ya recuerden que el día de ayer les subí un vídeo sobre todo sobre el evento de cuánto cuál es el precio de cada skin a canjear y el mutante nuevo así que vean el vídeo consideren que van a canjear y verán si es necesario comprar las fichas o no también tenemos aparte el paquete estigio por tres mil quinientos de oro este mutante contiene lo que es al leónidas en su versión de oro con su nueva skin contiene al mutante de eventos cuervo y al mutante legendario hashtag sinceramente paquete malardo porque ninguno de los tres mutantes los van a usar chicos estadísticamente los tres son malos actualmente así que un desperdicio total y recuerden son tres mil quinientos de oro llega también el paquete de vida chicos tres orbes de vida level 5 por el precio de 2600 de oro un paquete que altamente se los recomiendo muy buen paquete y eso es obligatoriamente les va a servir para siempre también tenemos esta semana la caja mítico legendaria por 500 de oro ya saben esta caja contiene cualquier mítico legendario al azar chicos cuestión de mucha suerte entonces se preguntan esta semana también llega lo que es la caja misteriosa de halloween chicos no se lo mostré ahí por bueno una falla pero con tendrá un costo de mil de oro estas cajas contiene estos mutantes con su respectiva skin ya saben lo que es el sombor con su skin con 25 fichas al igual que el mono ceros el centri el cosmos con y la castigo también vendrá lo que es la skin del turbacien o la diva store el mutante se me olvidó cómo se llama ese de la linternita con cabeza calabaza en verdad se me olvidó chicos perdónenme y tenemos al super no bus con su skin de halloween del año pasado sinceramente estadísticamente ninguno de ellos sirven pero ya tendrían que ver su bingo o si en verdad les agrada uno por skin sinceramente no malgastaría el oro allí pasamos rápidamente a la cronología chicos aquí como ven el día sábado tendremos al monolith con la caja mítico legendaria el día domingo la kraken con el paquete de cuernos y los calderos de oro mamadísimos el día de lunes tendremos al dandy oscar con el calaca recuerden el calaca llega el día lunes con las fichas estigio el martes cazador espacial con el paquete de espadachines por así decirlo ya saben del ese mutante es el día miércoles tendremos a la tormenta de fuego y el día miércoles 3 es que llega ese paquete de halloween chicos la caja misteriosa de halloween el día jueves los orbes de vida con el capitán patriota y el día viernes para finalizar el amo de las llaves con el paquete dinosaurios y bueno chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal ya saben para que no se malgasten su oro y lo aprovechen al máximo en este evento de halloween respectivamente al sorteo del calaca chicos este sorteo se llevará a cabo en mi servidor de discos chicos allá abajo en la descripción o en el comentario fijado fijado tendrán el link a mi servidor de discos que tienen que hacer chicos tienen que tomar de captura este vídeo que hayan dejado sus like tienen que tomar capture de que están suscritos a mi canal y capture de que me tienen que seguir a mi instagram chicos esas tres imágenes la subirán en un canal personalizado en mi disco que se llama sorteo calaca y eso solamente tienen que subir esas tres imágenes y directamente ya estarán participando directamente en el sorteo les parecerá mucho pero en realidad no lo es chicos o sea humildemente no lo es solamente subir esas tres imágenes para estar participando en el sorteo de este calaca chicos y que recuerden el link lo tendrán en la descripción y en el comentario fijado del disco y simplemente tendrán que comentar esas tres imágenes cualquier cosa ya en el mismo en ese canal del servidor tendrán un ejemplo de cómo participar así que sin más nada que decir chicos aquí es donde me despido adiós